Hola amigos, a la otra que les digan que elijan un volcán para subir es Gohan Chapalastique, el mejor volcán que pueden subir, así que ahora se vino la lluvia, ya había falta, esos son los caminos de veredas que recorrimos en la madrugada, y aquí vamos, para abajo, son las dos y media, y está lloviendo, así que, a ver que tal, a ver a que ahora llego abajo, oh que rico mundo, y se va, a verlo, se va, a verlo, ahí se va. Hola Angela, una pregunta, se ha caído, se empieza a subir el volcán, se cae a los microguses, Estamos perdidos Así es ¡Uuu! ¡Sí! ¡Mira! ¡Aquí están las garritas! ¡Mira! ¡Si no vas a hablar de este examen en el Aguatorre Fílico, va! ¡Aquí están las garritas! El volcán de San Miguel, también conocido como volcán Chaparrastique, se eleva aislado de la cordillera de Chinameca. Tiene una altura de 2.130 metros sobre el nivel del mar y es el tercer volcán más alto del país. Sus laderas forman parte de las municipalidades de Quelapa, Munkawa, Chinameca, San Jorge y San Rafael. El 15 de septiembre Llegué a la cumbre de Chaparrastique Así que les mando un gran saludo. El Chaparrastique es lo mejor. Su cráter es de unos 800 metros de diámetro y tiene varias partes por las cuales en más de una ocasión ha expulsado la vacuna. Y la sensación terrorífica de estar sentada frente al cono del volcán es horrible, pero una de las mejores. Así que este cono es el mejor formado del país. Al final Bichos es una locura de que no todos comparten, pero son de las mejores. Así que qué chido estar entre personas que de verdad comparten tu misma locura y sienten todo el feeling de algún lugar que nos guste. Y ahí estábamos todos, estábamos practicando el ensayo del acto cívico ya que cumplíamos 200 años de independencia. Y ya estábamos con la locura de la bandera. Qué chido espero que ustedes puedan disfrutar de alguna aventura similar y puedan compartirla con los demás. Ya que sólo son experiencias que nos quedan para siempre guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. El que lleva la bandera es mejor del grado. Este volcán es uno de los más activos del país. Recuerden que El Salvador está ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Y tenemos un 90% de territorio conformado por materiales volcánicos. Entre los volcanes activos de El Salvador están Santa Ana, Isalcó, San Salvador, San Marcelino, Volcán de Ilopango, Islas Quemadas y San Miguel. Por un momento muy largo en la madrugada estaba pensando ¿Para qué vine? ¿Qué hago aquí? Me hubiera quedado dormida. Ay no, odio al guía. De verdad que ya no voy a subir, aquí me voy a quedar. Pero si no hubiera seguido, sinceramente no hubiera disfrutado de todo esto que pudo observar. Nos despedimos de la Perla de Oriente y nos tocó empezar a descender. Asimismo, yo he tenido un gran miedo porque hace poco sufrí un accidente y me lastimé el dedo del pie. Así que sí me costó bajar mucho por eso. Pero aquí estoy bajando, lo hice en mi mayor esfuerzo y yo quería correr. Pero no, porque al final da un gran miedo. Las personas con más experiencia sí, ellas sí ya pueden subir o que bajan corriendo. Pero por ser mi primera vez no. También les tengo otra información que a estos senderos, a estos lugares así de las montañas. Son los trayectos difíciles que les llaman las... Porque son las últimas partes de los ascensos a volcanes, montañas. Son esas subiditas, como dicen algunos cuando las ven por primera vez. Esa parte que nos separa de la preciosa cumbre y los hermosos paisajes. Las partes que nos aceleran el corazón en donde nos falta el oxígeno. Y lo que nos preguntamos es ¿Qué hago aquí? Donde nos pone a prueba la fuerza de voluntad y la fuerza física. Son los lugares tan pequeños de la tierra que nos pueden hacer hasta llorar. Y cuando estamos a punto de terminar, nos damos cuenta de que esas subiditas valieron la pena. Y como ya sabemos que los guías son los únicos que pueden subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. En una vez y cerrar de ojos, este bajó así. Pero aclarando, a veces no todo lo guía porque estos pedacitos de montaña o volcanes le juegan chuco la vida a uno. Esta ha sido mi experiencia más bonita y estoy aprendiendo a vivir este mundo poco a poco. Nadie nació experto y la verdad que la montaña, el volcán, todo te enseña un poco. Y es bien chévere las sensaciones que puedes sentir, tener, guardar y querer volver a vivir. El descenso empezó a las 8 de la mañana y teníamos 5 horas caminando. Mientras bajábamos, me daba cuenta de que todo lo que tenía a mi alrededor no era nada de lo que yo me había imaginado al estar sobre estas tierras. ¿Por qué? Investigando, me doy cuenta de que tiene 4 tipos de ecosistemas. Que son 2 bosques tropicales, uno de tierras bajas y uno submontano. El tercero de flujo de lava con escasa vegetación y el tercero que serían praderas o páramos. Nos perdimos, salimos después. El clima estaba favorable y así que fuimos a recuperar las energías perdidas. Y pasamos a Puerto del Triunfo. La verdad que sí, está súper bonito el lugar. Y cuando llegamos, estaba la marea baja. Y las demás personas pudieron ir a disfrutar de una rica comida. Hay que disfrutar la comida y que Dios bendiga desde arriba lo que cae de la barriga. Así que aprovecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Los barcos al fondo son barcos camaroneros. Estaban sólo esos porque los demás estaban mar adentro pescando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la forma? Quizás no está. En el fondo, miren, tenemos unas piernas, unas piedras. ¿Dónde está? Ya está, vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero le traen comida. Sí, le traen comida. Y este otro que está aquí, este barco, el palco, es atunero. ¿Ese es atunero? Sí. Ese es atunero. El mismo del barco, el barco es atunero. Y hay todas esas cañas de pescado y de atún. Sí, para el atún. Cuando cae, o sea, literalmente están así rectas, y cuando ya cae un pescado, o sea, como que tira la caña, por decirlo así. Estos dos, estos dos cascos que acabas de ver allí, son los dos primeros barcos que estuvieron en Puerto Estrumpo. En la época de Bonanza del puerto. Porque en un tiempo fue el puerto más, a nivel, bueno, a nivel centroamericano más alto, se podría decir, en el rango. Estos dos barcos eran literalmente completos de fibra de vidrio. A lo que le llaman los cascos externos, porque nunca se pudren. Incluso hay uno todavía que está mudo, pero no está ahorita, pero se llama Sanchama, que ese también es totalmente de fibra de vidrio. Bueno, mira, esto de lo que les explicaste, las siguieron muy interesantes. Las siguieron muy interesantes, porque no sabían que teníamos acá. Díganme. No, las siguieron muy interesantes, porque no sabían que teníamos acá, y creo que no hay otro lugar. No, incluso vienen de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua. Tengo, o sea, mi papá tiene amigos de Nicaragua que traen los barcos aquí, porque allá no existen. No hay mastillero. Y les sale más barato, la verdad. Traerlos a San Salvador y repararlos aquí. Así se ven todos oxidados, pero, o sea, tienen 18 centímetros de grosor, de puro metal. Ahí se pueden ver así, pero incluso en ese estado, como lo ven, o ciudad, valen más de unos 100 mil dólares los barcos. Bueno. Luego de tanta información recopilada, llegó el fin. Así que mi pantalón quedó así. Y es momento de volver. Espero hayan disfrutado este video y puedan compartirlo con las demás personas. Y si gustan, pueden suscribirse a este canal. Y espero un día podamos compartir alguna aventura juntos. Nos vemos en otro video. ¡Salud!